Tengo conciencia del daño que te dice Y en la que Alejandro Sanz dejó un icono de loba como quien dice Una loba como yo no es tapa tipos como tú Así es que todos los fans le piden a Alejandro Sanz y Shakira que se casen Bravísimo Alejandro que apoyes a tu amiga Vuelvan a hacer otro tema juntos por favor Es hora de que la enamores Tú eras el perfecto para ella Tú eres el hombre que ella necesita Cásense, harían una hermosa pareja Ya bésense y cásense por favor Son solo algunos de los comentarios que le dejan Cada vez que Alejandro se presencia en las redes sociales de la cantante Pero tal parece que este deseo de los fans está más cerca que nunca Pues con la ida de la colombiana a Miami No solo estará más cerca de su amigo Guiño Guiño Sino que hasta sus hijos podrán compartir juntos Pues resulta que los hijos de la loba estudiarán en el mismo colegio de los hijos del español Shakira como buena mamá leona se tomó su tiempo Para ver cuál colegio era el más indicado para sus hijos Sasha y Milán que ya emprendieron su nueva vida en Miami La cantante eligió uno de los más prestigiosos y lujosos El prestigioso colegio alemán School of Barcelona Será la nueva institución educativa de sus hijos Donde recibirán una educación de calidad bastante completa Y además podrán disfrutar de varias actividades extracurriculares La colegiatura es una de las más costosas Por lo que asisten los hijos de los más adinerados de la zona Y entre ellos, por supuesto, están los hijos de Alejandro Sanz Esto nos deja más que claro que Alejandro Sanz y Shakira estarán más unidos que nunca Y es que además de que son grandes amigos Muchísimos fans sueñan con verlos juntos como pareja y hasta como familia Sin embargo, tan, 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 tan El obstáculo que hay entre los dos es que tiene novia Y se ha mostrado muy enamorado de ella Lamento desilusionarlos Aunque esto no evitará que ahora pueda ver a Shakira más seguido Pues sus hijos estarán en el mismo colegio ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Quieren que estos dos terminen juntos? Sería una hermosa historia de amor Déjanos tu comentario aquí abajito En otros temas te cuento quién es el verdadero villano de esta historia Todos pensábamos que era Doña Monserrat Pero vaya sorpresa Te dejo todos los detalles en este video ¡Suscríbete al canal! Gracias.